¿Qué es el Departamento Médico? ¿Qué es el Departamento Médico 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 Médico? ¿Qué es el Departamento Médico 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 alrededor de la municipalidad si se arandiera a la Avellaneda o si no, hace un municipio aparte entonces bueno empezaron a reír un rato o sea que por lo menos va a haber tratativas para intentar lograr algo para intentarlo y otra de las cosas que es un proyecto que ya lo vamos a alargar en corto plazo es que Arsenal si Dios quiere no va a concentrar más en hotel porque eso tenemos una derivación casi de 800 mil pesos anuales sin tocar la pretemporada y tenemos una idea que ahora van a venir si no es este viernes antes de este viernes o la semana que viene van a venir los ingenieros para ver como está toda la estructura de acá y si está bien la estructura y están bien firmes es capaz que hagamos un tercer piso para la concentración de primera para la concentración y hacer tipo un hotel de cinco estrellas con solarium con todo eso nada más para la primera división y abajo que quede también como ofensión o la concentración para reserva así que bueno ahora ya con Bodo y Cruz va a concentrar acá así que pero bueno no están dadas las condiciones para un plantel que va a querer de alta competencia de alta competencia hoy no están y un cuerpo técnico de la talla de Gustavo que pretende todas las comodidades como las que pretendemos nosotros porque nosotros también las compartimos y les va a quedar esto en el futuro Arsenal las obras siempre quedan los tipos pasan así que estamos en eso para que Arsenal siga creciendo también el otro día me mencionaste que ibas a hacer algunas reformas en la cancha o sea pequeñas pero también algunas queremos hacer una reforma en el sector de platea queremos por la confianza que tenemos en lo que hablamos con Gustavo estoy confiado pero bueno esto es fútbol lo vuelvo a repetir quiero que la gente de Arsenal se acerque vamos a sacar el tema para que haya más abonado a platea vamos a hacer capaz el protocolo en otro lado estamos viendo el tema del estacionamiento estamos siempre tratando de buscar la comodidad del visitante así que son proyectos que se van a unir en este semestre en este parate que hay con el mundial con el tema de la concentración así que estamos muy enfocados en eso aparte también de armar el plantel lo fundamental que hay lo fundamental para que Arsenal siga fuerte siga vivo siga recibiendo el dinero nuevo que está recibiendo de la televisión y que nos hace que todos los días hagamos cuando podamos una obra y seguir apostando las inferiores y seguir arreglando la pensión y bueno todo lo que está dentro de Arsenal sabe lo que estamos haciendo Gustavo va a estar en el mundial por su trabajo pero el cuerpo técnico de él empieza a trabajar igual entre el 16 y el 17 de junio el plantel el plantel tiene que estar acá porque se va a empezar a hacer todos los estudios médicos que se hacen acá en el club porque tenemos todo para hacerlo y después el día 21 no sé si acá el lunes de junio si me parece que si me dijo el 21 todo su cuerpo técnico que es Carlito González Cristofanelli y Chiarelli y bueno Alejandro que es Peta que es con nosotros el camarógrafo claro y que es el nexo de él con la prensa ya arrancan en esa fecha y él está viniendo más o menos para el 12 termina el mundial y consigue un pasaje estaría el 12 acá y el 14 estamos viajando de julio para Tandil 10 días para hacer la pretemporada en Tandila y en la cancha Ferro en el Hotel Libertador y en todas las comodidades que tenemos para y esperando ya de que tener más o menos el 80 el 90% o todos los refuerzos para que así ya va él armando el grupo como lo sabe hacer y y ya después queda hermano de él y de los jugadores nosotros de la calle de la de la raya de para adentro no podemos hacer nada queda apoyar y cumplir con con el tema de los salarios y darles las comodidades como le dije a parte profesional y a parte técnico para que solamente piense para el público una pregunta apuntada el Moncho Ruiz que continúa como coordinador o el Moncho Ruiz continúa como coordinador y es el nexo entre la primera división y toda la la tercera y todas las inferiores también también queda en tercera el Chaco de Luiz y queda el Chispa con Deira como el tenor delquero y bueno y ahora le hice una propuesta a mi primo que está colaborando lo vi el otro día que estaba colaborando con el Moncho que a Gustavo a Coco para que venga a estar al lado mío si quiere estar con el Moncho dentro del campo de juego y viendo las inferiores que a él le gusta mucho el tema de los chicos y también desde la platea viendo también y hablando también con Gustavo su cuerpo técnico así que es otro paso más adelante para mi fue muy bueno el apoyo de él en este momento y es muy bueno acá es simple nosotros estamos viviendo hoy le pegamos la tabla a los jugadores como lo vamos a estar el año que viene y sabemos que el capitán del barco para para el próximo torneo es Gustavo Alparo y todo el que quiera subirse se tiene que subir a la final hasta el final entonces el que no está convencido es lo que dijimos el que no está convencido o o el que no no sé por el que motivo no puede es el momento de pegar un paso al costado hoy es el momento que la familia de Arsenal tiene que estar todo unido tiene que estar atrás del proyecto de Gustavo porque ellos también lo pidieron Gustavo está en Arsenal así que lo único que queda es apoyar yo creo que de la única forma que con trabajo con esmero que sabemos que el cuerpo técnico lo hace con todos nosotros apoyando de atrás Arsenal va a salir adelante y va a seguir creciendo bueno Pulito muchísimas gracias por tu tiempo como siempre para la página bueno gracias mucha suerte y onda gracias Gracias.